Hola, soy Manuel Sigilo y en el video de hoy te voy a explicar con una única masa cómo hacer tres productos completamente diferentes. Bueno, empezamos a pesar todos los ingredientes. Si quieres saber cómo hacer la viga, te la dejo aquí en la parte de arriba. Bueno, empezamos a pesar los ingredientes de la receta. Harina, agua, aceite, sal y malta. Esa es una masa al 80% de viga, ¿sí? Si quieres conocer más, te dejo aquí todas las informaciones de cómo realizar la viga. Después de 16, 18 horas, tenemos el prefermento viga listo. Lo ponemos directamente en la amasadora. Ponemos la restante parte de harina. Estamos utilizando una harina al 12, 12.5% de proteínas. Agregamos el agua. Esta es una masa al 60% total de agua. Y empezamos nuestro amasado. Le damos 8 minutos en primera velocidad y 4 minutos en segunda velocidad. Cuando ya tenemos una malia de gluten firme y homogénea, agregamos la sal, ya en segunda velocidad. Y agregamos la parte de materia grasa. Verificamos la textura. Como podemos ver, tenemos una malia de gluten bien estructurada. Entonces, ponemos la masa sobre la mesa de trabajo. Le vamos a dar justo un pliegue. Y en este caso, yo la voy a dividir para realizar tres productos completamente diferentes. En el próximo video te voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a realizar una chabatta. Voy a realizar un pan de barra. Y la focaccia. Agrega un poco de aceite en un recipiente. Y nada. Y después le pongo vinipel. Bueno, una vez que tenemos la masa fermentada. Empezamos a realizar nuestra chabatta. Ponemos un poco de harina sobre la mesa de trabajo. Acompañamos la masa sobre la mesa. Y le echamos un poco de harina. Es importante en esta fase no maltratar la masa. No degasificarla mucho para preservar los gases que se han formado en la primera fermentación. Entonces, es preferible utilizar un molde rectangular. Si queremos una forma rectangular, fundamentalmente. O una forma cuadrada. Es más fácil. Yo estoy utilizando un molde, un recipiente redondo. Voy a realizar tres chabattas grandes. Simplemente corto la masa sin quitarle los gases que se han producido durante la fermentación. En un área de la mesa pongo harina. Y voy acomodando estas masas con el corte hacia arriba. Teniendo en cuenta de realizar estos movimientos de una manera muy delicada. Cubrimos la masa. La dejamos alrededor de 30 minutos descansando. Y después directamente al horno. 210-220 grados por 20-25 minutos. Y eso es el producto terminado. Un producto super crujiente. Con una capa muy fina. Un gusto bien marcado a viga. Un producto muy interesante. Te invito a realizar este producto. Bueno, si te ha gustado el video, te invito a suscribirte a mi canal. Y por cualquier pregunta, me la puedes dejar aquí en los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.